No puedo creer lo que eres capaz de inventar mental y sacarme dinero Esto no se va a quedar así Así, listo A fin, solos Ay, pero ¿qué le pasa, joven? No, 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 no ¿Qué está diciendo? Quiero que seas mía Pero, pártese de mí, ¿usted es tan loco? Pues tú eres mi empleada Y vas a hacer lo que a mí se me dé la gana Ay, no, no, no Suéltelo Usted puede caminar ¿Cómo es? No puedo caminar Pero, ¿cómo puede ser posible? Usted es un farsante ¿Cómo puede utilizar su discapacidad Para abusar de sus empleados? Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué sus empleadas no duran aquí en esta casa Pero de esto se va a enterar su mamá Tú no te vas a ningún lado Y no vas a decir nada Si a ti se te ocurre abrir la boca No sabes de lo que yo soy capaz Además, mi mamá Me va a creer, mamá Soy su hijo querido Su anjo Y tú una simple empleada Así que cumplan Déjenme Déjenme No, 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 no No, no, no Déjenme No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no 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 Usted es lo que son de su trigo Estoy diciendo la verdad Estoy diciendo la verdad Créanme No puedo creer lo que eres capaz de inventar Contar de sacarme dinero ¿Qué? Mamita Esa mujer me ha estado amenazando todo este tiempo Que si no le doy dinero me va a hacer algo malo Y yo no te he dicho nada porque tengo muchísimo miedo No puedo creer que seas capaz de inventarte todas esas cosas de mi hijo Viendo que es una persona que no puede valerse por sí sola En este momento te me larguen de mi casa Estás despedida Fuera de aquí Le estoy diciendo la verdad Le estoy diciendo la verdad Que te larguen, te dije Llama a la policía Señora Yo le estoy diciendo la verdad Le juro Espero que un día no se arrepienta Porque yo le estoy diciendo la verdad La verdad No puede caminar Es un mentiroso Mamita Es lo mejor que pudiste hacer Despedirme De esa mujer Solo decidía maltratos Y me decía que me iba a cerrar Muy mal Tranquilo, mijito Ya buscaremos a otra persona para que te dé Yo por mi trabajo no puedo estar pendiente Pero conseguiremos a otra Gracias, mi amor ¿Me hagas un abrazo? Sí Amiga Amiga, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, amiga? ¿Por qué estás así? Cuéntame Desde que llegaste solo estás llora Y llora Y ni siquiera me cuentas ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucedió hoy día? Cuéntame Ni puedes confiar Por favor Está bien, ¿qué te pasa, amiga? Te voy a contar Pero prométeme que sí me vas a creer ¿Cómo dices? Yo siempre te creo a ti Sabes que somos amigas de toda la vida No sé No sé Amiga Le dijiste a su mamá Ella nos trincó Pero yo le dije que su hijo sí podía caminar Y no Ella no me creyó Este joven es malo Y por eso me echó del trabajo Y ahora yo qué voy a hacer sin empleo Tranquila Vamos a conseguir otro trabajo, ¿sí? ¿Dónde? ¿A dónde voy a ir? Tú sabes que ellos tienen mucho dinero Muchos conocidos Seguro van a dar una mala referencia de mi trabajo ¿Y quién me va a contratar? Y ahora de seguro Están buscando otra empleada Y yo estoy segura Que el joven le va a volver a hacer lo mismo que me hizo a mí Tranquila Están buscando otra empleada No te preocupes Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Tú estate tranquila, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Tranquila Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Esto no se lo quedará así Ay, Dios mío No estoy preocupada No encuentro la empleada para mi hijo ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Creo que la voy a llamar Sí Sí Definitivamente la voy a llamar Aló, buenas tardes Aló, buenas tardes ¿Cómo está? Muy buenas Disculpe por el anuncio Sí Lo que pasa es que estoy necesitando a alguien de urgencia que cuide a mi hijo ¿Tiene usted experiencia? Sí Yo tengo mucha experiencia en el cuidado de las personas Si usted me da la oportunidad Yo puedo trabajar enseguida Sí, está bien Si usted desea a partir de hoy Queda contratada Deme por favor su ubicación Y yo paso a recogerla ¿Me parece bien? Sí, excelente Muchas gracias por la oportunidad Hasta luego Ay, Dios mío Por fin, por fin de la muchacha Pasa, por favor Uy, qué bonita es su casa Espero que te sientas Así será Hola, mi amor ¿Cómo estás, Carlita? Hola, mamita Hola Mira, hijito Te presento Ella es Carlita Se va a encargar de ti a partir de hoy Qué bien, mamita La verdad La anterior empleada me trataba mal Y no hacía nada En cambio Tú te ves Muy linda y muy tierna Y sé que nos vamos a llevar muy bien Eso espero Mucho gusto En realidad, aunque usted Hay que darle un buen trato Por el mundo estaba en el que está Gracias De nada Y sígueme contando ¿Cómo te va en tu trabajo? Pues te cuento que bien Julio no me ha molestado para nada Y a la señora Marcia casi ni la veo Pero todo está normal Pues déjame decirte que al principio así mismo es Él incluso es hasta amable Pero luego se te va a insinuar Y si no haces lo que él te pide Pues Me da miedo que te pase algo malo Tranquila No me va a pasar nada No me va a pasar absolutamente nada Ya verás Ya verás No me va a pasar nada Carlita Joven Julio me asustó ¿En qué le puedo ayudar? Nada Carlita Solo venía a decirte algo Claro, dígame Pues que desde que llegaste a trabajar aquí Yo me he sentido muy bien Y haces un muy buen trabajo Y pues Aparte de todo eso estás muy bonita Mire que usted tampoco se queda atrás Es muy guapo Muy interesante Y el que esté en una silla de ruedas No No lo hace Menos interesante Y Como que me interesa Que pase algo entre los dos No sé Si usted lo permite ¿Serio? Suélteme Pues entonces Suélteme por favor Tú eres mi empleada Y vas a hacer lo que a mí se me va a regalar Yo no voy a hacer nada de lo que tú quieras No tienes que hacerlo O así no te va a pasar lo mismo que lo doy Estás equivocado conmigo Suéltame Suéltame por favor Auxilio Auxilio Suéltame Hijo ¿Pero qué crees que estás haciendo? No puedo creer O sea ¿Era verdad lo que las muchachas decían? No mamá Ellas solo Quieren dinero Dinero Eso ibas a decir ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Me he perdido un momento Déjame, lárgate No te quedas De mi habían convertido ¡Lárgate! ¡Lárgate! Escúchale Ensuframe ¡Lárgate Smith! ¡Lárgate Smith! ¡Lárgate Smith! No sabía lo que mi hijo estaba haciendo, la verdad, yo no quería escapar. Yo vine a hacerle ver lo que su hijo estaba haciendo, era algo incorrecto. Perdóname, no sabía que mi hijo era capaz de hacer tremendas cosas. Yo no lo creía así, tranquila. La confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso. Por eso recuerda siempre conocer a las personas y ver sus intenciones. No te descuides que hasta tu sombra te puede traicionar.